Hola, hoy tengo un nuevo peludito que me ha venido siguiendo. Allá atrás me fui a comer a Sayerriero, aquí está, a los cuyichitos. Y ya estaba viniendo, siguiendo. No sé si es que es botadito, no se sabe, pero mis vinos siguiendo. Les presento este peludito. Aún está cachorritas, entonces toca cuidarle, si es que no, creo que no hay mismo, doña. Tal vez le han botado, me vino siguiendo, como ya les digo, que me fui a la hierba. Me toca cuidar antes de comer, y después de estar en buen estadito, toca dar en adopción a alguien que se interese. Todavía está. Guauíta. Aquí ya le calenté la guauíta, voy a bañar al cachorrito que me vino siguiendo. Voy a poner guauíta fría para mezclar, para que se entibee. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video